¡Suscríbete al canal! ¿La gente está preparada? Eso es una pregunta lagrada. La pregunta hacia mí debe ser insinuada. Pero como no sabes hacerlo, tienes miedo a contestarla. Yo no tengo que contestar. Pues no lo sé, tú deberías contestar. Esa misma pregunta te haces en realidad. Aunque tú para responder no tienes capacidad. ¿Cantidad o calidad? Las dos las conlleva mi nada. Tengo calidad y cantidad. Porque cuantitativamente tengo calidad. Última. ¿Le habéis entendido? Otra vez a los niños les pregunta. El salcador es así. Solo le habla a las personas que no pueden responder. Con una mano arriba. Con una mano arriba. Vamos con el cambio. Mano arriba. Se la damos en 3, 2, 1. ¿Prefieres a Nostradamus o el incendio? ¿Romperte el culo? Esas preguntas creo que para el jurado ha sido nulo. ¿Prefieres un chichurín apretado? ¿Prefieres un chichón en tu cráneo? ¿Qué coño me está hablando? Me parece un chichurín porque rapea quemado. ¿Tú crees que las preguntas son preguntables? Según tú tiendes a preguntarme, te veo desesperado por ganarme. Si no gana la batalla, se va a morir de hambre. A fin de cuentas, que es perder y que ganar. Para mí es rapear. Porque yo pierdo ganando y gano perdiendo. Hago las cosas a la vez. ¿Tú podrás hacerle? Un fuerte aplauso por el Kidman, ¿ok? Vamos con la siguiente reina. Cámbio en el beat. ¡Ey, DJ! Ponga otro ritmo, DJ. ¡Ok! Empieza Reckles. Empieza Salca. Muy bien. ¡Empieza Salca! ¿Y hoy una mano arriba para el Salca o qué? ¡Y esa mano arriba, gente! ¡Eh, eh, eh! ¿Lo tienes? ¡Dos, dos, cero, dos, tres, dos, uno! Las batallas en Murcia tienen una cabeza porque tienen hombres y para Polinesia. Pero lo que tiene esencia es que todo a mi propano ha formado una resistencia. ¡Ay! ¡Ay! Ha formado una resistencia. Resistencia no tiene porque no tiene oponencia. Claro que funciono por inencia. Porque no tengo la ESO, pero vivo creando materia. ¡Ay! ¿Qué me va a decir si crea materia y entiendo que vea el punto gris? ¡Te vas a quedar loco porque no ves con el corazón ni tampoco con los ojos! ¡Ay! No es gris, porque el gris no es bueno, el blanco es la mente, el negro es el cuerpo. Por eso tú no has entendido esta vida de que lleva un blanco y un negro en la retina. ¡Ah! Tengo un blanco y un negro en la retina. ¡Ah! Ese contexto de rima es repetida. ¡Ah! ¿Por qué no me respondes? ¿Podrías hacerlo si con micro y hombre? Claro que el blanco y negro es verdad. Dice que es repetida, no la ha sabido pillar. Eso es porque uno tiene un trastorno bipolar. Y el trastornado le bipolariza la personalidad. ¡Ay! ¡Eh! ¿Han entendido el calajón? Hablada de enfermedades mentales, ha llegado a la Red Bull. Es repetida y la suelta con actitud. ¿Por qué he repetido que solo lo hayas dicho tú? Venga, no la clava, le puede la prisión. Por eso Sarkadol y nunca serás el mejor. No me hables de sufrimiento, cabrón. Si ves mi diagnóstico, superas tu depresión. ¡Tiempo! ¿Un guato de riego en el 4x4 o qué? ¡Muy buena! Vamos con la deficiación del jurado. En 3, 2, 1... ¡Se lo llevan a los 4x4 o más! Y un fuerte aplauso para Sarkadol o qué. ¡Muy buena! Vamos con la siguiente...